Música Seguimos recorriendo el partido de la costa, en esta oportunidad estamos en Santa Teresita en un restaurante que es emblemático, un clásico, que es Ollo Catorce con su responsable, Juan L, ¿no? Estamos con Nico que nos va a contar cuáles son las características que tiene lugar más que las características, cuál es el plato principal Y platos principales, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días Platos principales, tenemos varios platos Bueno, tenemos pastas caseras, minutas, parrillas, pescados, mariscos En cada área se distingue un plato específico Por ejemplo, el matambre de la pizza en la parrilla, los brochetes Después en lo que son las minutas, las milanesas especiales Los pescados y mariscos, las cazuelas Bien, te iba a decir eso, si hay alguien que está visitando una localidad turística acá del partido de la costa, va a decir, siempre quiere comer marisco Y sí, por lo general ahora están pidiendo muchas rabas Camarones a las milanesas, están saliendo muchas paellas, cazuelas Y incorporamos ahora también, allá hace un año que te había comentado en la nota anterior, las hamburguesas que están saliendo muy buenas y tienen una salida tremenda Bien, entonces, tenemos varias opciones que pueden venir a disfrutarla acá al lugar o si no, se la pueden llevar a ustedes Sí, tenemos delivery ya hace 10 años que lo incorporamos Bueno, con el tema de la pandemia se intensificó mucho Así que, por suerte, estamos haciendo muchísimos delivery Tenemos tres chicos repartiendo La verdad es que el delivery fue un éxito Bueno, entonces, ¿qué podemos comer en estos días? Y las pastas, como te comenté, hacemos ravioles, sorrentinos, canelones Todo casero, masamos todos nosotros Tallarines, hacemos panzotes Tenemos más de 20 variedades de salsas en las pastas Después tenemos un clásico en minutas que es la milanesa holandesa o la suprema holandesa Comen tres personas o dos personas Ese es un plato que está desde que se creó el restaurante Así que, si hace mucho que venís a Santa Teresita lo vas a recordar de cuando estaba en la calle 2 O, si recién llegás y querés conocerlo, te esperamos acá andando Calle 3, número 640, entre 33 y 34 Bueno, o pueden llamar por teléfono Al 2246-447418, ese es el WhatsApp Y si no al fijo, 520-575 Bueno, los invitamos a conocer el Yo14 Bueno, los invitamos a ver el link de la derecha Aquí, Cartag intro Y vamos a ver el